Bueno, señor alcalde, otro aspecto importante tiene que ver con el presupuesto vigencia 2012 en el municipio de Paranoa. Tenemos entendido que en la presente semana fue presentado el proyecto de acuerdo para el presupuesto vigencia año 2019. ¿Qué nos puede decir a usted? Bueno, en primer lugar, quiero felicitar a mi equipo económico, a mi grupo de hacienda que ha trabajado incansablemente para superar las metas propuestas, tanto en el tema de Predial como en la industria y comercio. Predial estamos llegando a los 800 millones de pesos y en la industria y comercio estamos llegando a casi 500 millones de pesos. Eso que ha permitido un presupuesto inicial 2008 de 11 mil millones de pesos, hoy ya está radicado en el Consejo de Presupuestos que supera los 18 mil millones de pesos, o llega a los 18 mil millones de pesos. Aquí hay que resaltar todo el apoyo que le ha brindado el comercio a nuestra gestión, el pago de la industria y comercio que es uno de los impuestos importantes y que hoy la tendencia es a acercarse al Predial, todo ese cobro persuasivo, el cobro coactivo que se ha adelantado por parte de la administración, donde es la administración la que está haciendo la gestión del recaudo. La misión de nuestro municipio, de la hacienda pública es recaudar y gastar y eso es lo que nosotros tenemos hoy. Más del 90% de inversión pública en salud, en educación, en vías, en vivienda, en cultura, en deporte. Entonces, muchas cosas se necesitan, son 54 mil habitantes, todo un presupuesto dividido por el número de habitantes, mientras otros municipios tienen la mitad de los habitantes, tienen estratos 5 y 6, tienen grandes empresas. Baranoa ahora apenas es que comienza con una empresa con productos de gaseosa, con refrescos, hechos en Baranoa a base de sábila. Y queremos que sigan presentándose mayores empresas y mayores oportunidades para nuestros baranoeros. Entonces, ya ese presupuesto está en debate en el Consejo Municipal. Vamos a darle una copia al nuevo administrador también, que ha estado muy atento de todos los acontecimientos que ha tenido el municipio de Baranoa. Nosotros vamos a hacer el empalme, o vamos a estar en la comisión de empalme a partir de la otra semana. El 30 de diciembre esperamos en la plaza pública hacer el último informe de rendición de cuentas, entregándole al nuevo administrador todos los logros de esta administración, toda su fortaleza y también diciendo cuáles han sido nuestras debilidades en el plan indicativo de nuestro plan de desarrollo. ¡Gracias!